¿Y tú quién eres? Melisa Dom. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Espagueti Alfredo con pollo. En efecto, amigos, directo desde el Popverso, Melisa Dom en la cocina de Chef en Proceso. Hola, me van a poner a cocinar. Meli, ¿cómo estás, amiga mía? Súper, aquí andamos emocionada. Emocionada de ser mi platillo favorito. Me dijiste que no habías comido y eso me sorprende porque cuando yo no como estoy muy bajoneado y ella, al contrario, viene súper imperactiva. Yo ando emocionada porque voy a comer. Eso es lo que me mantiene viva. Ok, pero me decías ahorita que en sí eres muy imperactiva, ¿no? Sí, sí. Como que siempre estás así, moviéndote. Es raro que no tenga energía. Tengo ya que súper drenarme para dejar de tener energía. Hiperactividad. Bueno, Meli, ahorita lo que me habías pedido para cocinar como tu platillo favorito era un pollo con pasta alfredo. ¿De dónde viene este gusto por este platillo? Pues, la verdad, me encanta la comida italiana. Mis comidas favoritas son la número uno, la mexicana, obviamente. Número dos, la italiana. Y número tres, la japonesa. Entonces, pues, la verdad, me gusta mucho la pasta. Hace mucho que no como pasta porque me la voy a cocinar. Así que vamos a darle. Va, va, va. Pues, mira, obviamente la pasta sí es lo más importante, claro, hacer la salsa también de quesos, pero yo creo que es lo más fácil. Entonces, vamos a comenzar con lo principal que es la proteína. Va. Que en este caso va a ser un pollo entero, ¿ok? ¿Alguna vez habéis cocinado un pollo entero? La verdad es que no. Nada más la pechuga sin hueso y sin piel. Y seca. Sí, seca. Seca toda. Bueno, pero va a ser un pollo entero al horno. Entonces, lo que a mí se me ocurre, ya lo había hecho antes, es hacer una mantequilla compuesta que viene siendo con un poquito de mantequilla, obviamente chilito, chilito en polvo. Esto lo hacemos aquí en la casa, ¿ok? Le llamo polvo de chiles. Literal, son todos los chiles secos que encuentres, como guajillo, morita, ancho. Huele picoso. Sí, al principio se me cerró el ojo, pero ya luego me gustó. Maggie, pásame el exprimidor de ajos, por fa. ¿Exprimidor de ajos? Bueno, machacador de ajos. Ah. Sí, sí, sí. Es que es para hacerlo como una pastita así, muy finita, muy molita. A ver, yo quiero ver eso. De hecho, me vas a ayudar a hacerlo tú. Mira. Uh, a ver. En este bowl los vas a ir pasando. Hay que dar un prensa de ajos, más que nada. ¿Ok? Los vas a poner aquí. Y, pues literal, es darle con toda tu fuerza. ¿Ok? Dale, dale, adelante. Y luego, ya que salgan, los vamos a cortar. Dale, más fuerza. Más fuerza. Sí, sí, tú ocupas invocar a la meli. Ok, voy a hacer como que, como que mi novio siguió una mujer. ¿Va? Ok. Qué raras inspiraciones agarras, ¿eh? Ahí está. Así, 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 sí. No, no, pero déjalo aplanado. Ajá. Y luego ya lo hacemos con un cuchillito aquí así. Va, a ver. Nice. Ok. Y eso vamos a hacer con los otros dos ajos, ¿ok? ¿Verdad? ¿Me sirve? Y yo mientras voy a ir cortando aquí un poquito de perejil. Este ajos todavía no lo voy a usar. Un poquito de perejil fresco, que también va a ir integrado en nuestra mantequilla. ¿Qué queremos que sea? Una mantequilla compuesta, le puedes poner lo que quieras. O sea, pueden ser puras hierbas. En este caso, pues, jugamos un poquito también con que sea ajo crudito. Dale. Ok. Tú puedes. Le dio like a otra niña. ¿Siguió Kareli Ruiz? No. No, no funciona. Me cae bien Kareli Ruiz. Ok. Yo voy a ir cortando aquí el perejil. Oye, que de hecho, ya que vamos hablando de tus personajes, ahorita que salió lo de la voz. Ajá. Tú dime, tú dime. No me está costando para nada. A ver, ¿quieres que le explico? Esto es muy fácil. Sí. Ok. Yo creo que ahí está, ¿no? Ya, le faltaba un poquito. Ahí está, para que veas. ¿Cómo es todo este proceso de creación de los personajes que tienes hasta ahorita? Que, por ejemplo, conocemos justo el que acabas de hacer de la voz. ¿Cómo es que se van creando? Pues, la verdad es que desde chiquita, como yo dejé de jugar con juguetes como a los 16, ¿no es cierto? A los 16. Este, ayer. Ayer, de hecho, ayer ya terminé en juguetones anónimos. En juguetones anónimos, ahí tuve mi última plática. No, la verdad es que siempre me ha gustado mucho hacer voces toda la vida. De hecho, desde que hago streams, que para los que no saben, yo empecé haciendo streams. Nice. Entonces, pues, siempre tenía ahí yo en mi canal un lugar para que pudieran canjear puntos, que de puntos se los ganan así, viendo el stream y así, por yo hacer diferentes voces. Y ya fuera... Esta voz. O fuera que hiciera muecas, porque puedo hacer varias muecas. ¿Neta? Ajá. A ver, ¿cómo cuento? Ah, ok. Ah, te noto porque tengo botox, pero voces. Así. O sea, ahí. ¿Qué es esto? Mi lengua tiene una boca. Entonces, pues, cuando empecé a hacer videos, pues, me salió muy natural. Como ir haciendo como esos personajitos. Y así, o sea, la exageración de una novia tóxica hecha en comedia. Exageración. Exageración. Recalquemos, Meli no es así. No, o sea. O sea... No, mentira. Depende de la situación. Yo soy muy tranquila como novia. Ok. Pero justo lo exaltaste para la... Así es. Es que está curioso, ¿no? Como que justo por eso siento que a la raza le da mucha risa a ese tipo de personajes. Porque como en la vida real, digo, la mayoría no suena así. Al verlo exagerado como que justo les da más risa, ¿sabes? Ajá, porque dicen de qué poco que mi novia sí está así, ¿sabes? O sea, se sienten identificados. Que qué miedo, ¿no? Sí, la verdad, no sean mi personaje. Yo en algún momento lo fui, creo. Entonces, no sigan esos pasos. Ok. Recomendación de la tía Meli, ¿no? Así es. Recomendación de su tóxica favorita. Su tóxica favorita. Mira, aquí tengo ya la mantequilla. Esto yo les recomiendo, amigos, que esté muy suave, ¿ok? Tiene que ser obviamente una buena cantidad. Son como aquí 120 gramos. Entonces, ya que la tenemos así, suavecita, la voy a ir pasando al mismo tazón donde tú molistes los aros, ¿ok? Eso yo lo hice. Exacto, exactamente. Sí, esta receta va a ser en conjunto, ¿ok? Esta receta no puede ser sin tu ayuda. Ay, lo voy a ver. ¡Uf! Parece el lado de vainilla. Cremoso. Sí, sí, sí. Yelato. Ah, ya ves el ché. Ah, sí le sabes. Es que ahorita me venía contando qué es, o sea, no es en tu caso, pero sí tu mamá sabe cocinar muy bien, ¿no? Sí, mi mamá es increíble. Para la cocina he tomado muchos diplomados de cocina y así cocina molecular, italiana, mexicana, de todo. Qué rollo. O sea, mexicana es gourmet. Qué curado, ¿no? Que una mamá de casa haga cocina molecular. Así, así es. Sí, pero pues para mí nunca me ha hecho. Bueno, a lo mejor en un eventillo ahí hizo, pero pues así. O sea, pero no como cocina molecular todos los días. Aparte vivo sola, ¿verdad? De que llegas a mediodía. Má, ¿qué hay que comer, no? Espuma de milanesa. Ajá, espuma de milanesa. Bolas con sabor a pie de limón. Sí, al final de postre. Ándale. No, mamá, me estaría curado. Ok, ya tenemos aquí lo de la mantequilla. Le vamos a poner un poquito de sal, para que lleve ahí un poquito de sal, de sazón, perdón. Salecita. Va, me sirve. Y le vamos a ir agregando lo del perejil que picamos también. Uh, ¿así lo he hecho nomás? Sí, 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 todo. Ya está medio, ya está medio. Perejil fresco, el polvito de chiles que ahorita te expliqué. ¿Esto qué es? Yo me acuerdo, no. ¿Esto es al vaca seca? Uh, alpaca. Alpaca, alpaca. Limones. Nuevo problema social. Onu, tienes que atacar el racismo a limones. No le gustan los verdes, solo los amarillos. Cada quien. Es que a ver, me caen mejor. Son más inteligentes. Son superiores. Team Limones Verdes. ¿Has ido a la superioridad? Así. Mira, esto hay que quitarle nada más la cascarita, la pura piel, con este rayador. Ok. Chécate, lo que hacemos es algo así. ¿Sí? A tu cuenta que pones tu pulgar aquí abajo. ¿Y no voy a llorar? ¿Por qué? No sé. No, no, no. Ah, ok. Si te salta en el ojo, sí te va a arder muy gacho. Ok. Vale, no importa. Es que se me va a tener un ojo cerrado. Ok. Modo de protección, ¿no? Así es. Y la vamos echando. Ahora, no podemos rayar más allá de esta pielecita blanca porque luego se ve amarga. O sea, en sabor. Entonces, nada más queremos lo brillantito. Ok. Adelante. A ver, a ver. Mucha responsabilidad. A ver. Esta es como una katana, ¿no? Como una katana de cocina. Sí. Una katana de cocina. Ok. Mira, si quieres, porque esta técnica está un poquito más como difícil de agarrarle a la onda, puedes poner el rayador así y lo vas haciendo así. Ok. Ok. Está un poquito más fácil. ¿Y si me paso? Eh, pues nada más no te pases tanto. O sea, hay chefs ya muy puristas que dicen, no, que no se te vaya nada de cáscara blanca. Es imposible, señor. Es imposible. Eh, entonces no hay problema si se te va poquito. Me encanta tu rapidez. Dale, dale, adelante. No hay problema. El punto es que logremos poner ahí toda la ralladura de limón. Va. Entonces, ahorita me decías que desde chiquita te gustaba, pues, hacer, pegarle a la show. Así es, sí, ¿no? Bueno, de hecho, yo desde chiquita siempre he querido eso, ¿no? Estudiar comunicación. Todo lo que tiene que ver con la farándula siempre me ha gustado. Entonces, ahorita justamente me acabo ya de graduar de ciencias de la comunicación y medios digitales. Sí, así es. Oye, siento que de verdad va a quedar amargo por mi culpa. No, no, a ver, ¿cómo va? ¿No te cortaste? No. Me quedé sin levitar de la uña, pero está bien, ¿no? Y el dedo, y el dedo sí me lo me gusta. Mira, pedicure gratis. Exacto. Debo manicure. Ya tengo, me queda nada más medio dedo, pero no pasa nada. Así lo hacemos. Ok, déjalo, termine yo. No hay problema, no hay problema. Mira, es que lo puedes hacer así un poquito más rápido. No, hombre, pero es que tú ya eres jefe en proceso. Igual yo a veces me corto. Me corto ahorita, te imagino. Te imagino. Mejor engagement. Ahí está, con eso queda. Y todo esto lo vamos a ir ahora sí integrando. Si quieres, ayúdame, porfa. Dale, dale, adelante. Sí, obviamente la mantequilla está suave, pero pues como quiera tenemos que meterle un poquito de presión, ¿va? Porque lo que queremos es que se integre todo lo que ya le pusimos ahí. ¿Va? Me sirve. Ah, entonces, ¿de qué uni te graduaste ahorita? Pues la mejor universidad que había en mi pueblillo, Veracruz, Boca del Río. ¿Eres de Veracruz? Sí, así es, hija rocha. ¿Melly, eres mi tato escado? ¿Por qué crees que me gustan tanto los mariscos? ¿Melly, te comiste a tus primos? No, los que se comieron a tus primos son ustedes, los regios. Maldita, me salió el tiro por la culata. No, así es. No, yo soy de... Ahí me salieron a la prima de... Yo soy de Oaxaca. Ah, entonces en Veracruz fue donde estudiaste. Así es, entonces... No, no terminé la carrera ahí, pero pues la mejor que era era UEM, entonces pues ya nada más... Yo no me quería graduar de ciencias de la comunicación en Veracruz, porque claramente pues no es top en la comunicación. Entonces era o Ciudad de México o Monterrey y la verdad me súper conviene ahorita vivir en Ciudad de México porque acá de rato voy por viaje, pero me gusta mucho más Monterrey, o sea, me gusta mucho la ciudad. Entonces pues fue así como hace dos años, ya me mudé acá y terminé mi carrera acá. En la UBM Campus Cumbres. Entonces dirías que la UBM sí es buena, ¿no? Pues la verdad yo aprendí bastante, sé muchísimo de fotografía, de preproducción, producción, postproducción. Ya, es que ahorita está como que ese dilema, ¿no? De que si realmente las universidades actuales saben enseñar acerca de lo que realmente se mueve ahorita en redes, ¿sabes? Sí, no... Porque muchos dicen que se quedan como que con el modelo antiguo. No, porque de hecho como mi modalidad se llama ciencias de la comunicación y medios digitales, aprendimos muchísimo, nada más tuvimos una materia de periodismo. Ok. Y normalmente en la comunicación antigua es muchas materias de periodismo. Y aquí no, aquí nada más una, aprendí a hacer podcast en radio, a cómo hablar con voz de locutora correctamente. ¿Necesita ahí como que hay técnicas y todo eso? Ajá, hay técnicas, porque si tienes acento o algo así, pues no funciona. Tienes que hablar completamente neutro. Hola. Ah, la ves. Así. Casi como, bueno, este es doblaje, pero no, esto es locución. ¿Me explico? Sí, suena que saldría en Cinépolis. Sí. Soy la voz de Alexa. Prueba el combo pareja. Prueba el combo pareja con tu pareja. Listo, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. A ver, nada más una última aquí, venidita, para que se integre todo. Y de hecho, esto lo vamos a pasar a envolver, porque vamos a darle una forma como si fuera otra vez barra de mantequilla o más cilíndrica, ¿no? Entonces, mira, déjame traigo. Voy a tirar esto. En Vieta Express. Profesional. Oye, pero como quieras, sí tienes el tono, ¿eh? Acá de locución. Sí, de hecho, pues mi meta era si no funcionaba en redes, me volvería locutora comercial. Y ahí me hubieran, en lugar de escucharme en TikTok, me hubieran escuchado en Cinépolis de Cinépolis, la capital del cine. Así. La capital del cine, que es ese es el eslogan de Cinemex, ¿no? Ah, sí, es cierto. No, 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 ni idea, al chile ni idea. Mira, entonces, ocupamos para volver a envolver, volver, ¿qué redundancia? Volver a envolver. Para almacenar nuestra mantequilla. Vitafilarla. Vitafilarla, darle forma. Bueno, pues ocupamos un buen pedacito de film o de plástico, ¿ok? Y chécate medio. Aquí es donde vamos a ir agregando todo lo que ya mezclaste. Aquí hay que tratar de darle una forma cilíndrica bonita, tampoco tan perfecta, ¿sí? La perfección no es necesaria en este punto. ¿Tienes un encuentro de la perfección? Eso fue demasiado personal. Ella me dijo que no era perfecto. Tu compas más traumado, ¿no? Ahí está. Y mira, lo que vamos a hacer es como que nada más irla empujando con el mismo plástico. Ok, vamos a hacerla. Vamos a hacer un nuevo bonche de mantequilla, pero ahora combinada. ¿Cómo que bonche? Bonche. ¿Cómo que bonche? ¿Sabes qué es bonche? Montañita. Bonche, sí. ¿Tú le dices ventilador o le dices abanico? Depende de qué estamos hablando. ¿Un helicóptero? Ventilador o abanico. Al de chaspas, al que le pones en el 3 y ya te congela. Así es. Ah, ok. Yo le digo abanico. Ventilador es el del techo. Pero ¿eres de Oaxaca? Es que a ver, tengo ahí mitad y mitad. Porque mi papá es de Oaxaca y mi mamá reje. Ah. Ajá. No. O sea, mi mamá resiste. No, no, no. No, no, ok. Ahí vemos de dónde surge la preferencia de los limones amarillos. Exacto. Y esto, mira, lo vamos a poner aquí en la orillita. Lo volvemos así. Me den ganas de meterle una mordida. No vas a ver nada. Bueno, mira, ¿la quieres probar? No. Bueno, mira, o sea, la podemos probar por poquito, eh. Checa. Ah, pues con lo que tenemos aquí, si quieres. Neta, a ver. Vale. Va a saber muy mantequillosa, obviamente. Ah, la sabe un buen ajo. Obviamente, ya imagínate la cocinada, porque pues la mantequilla necesita calentarse y todo ese rollo. Vas a agregar. Me sirve. Y esto, Meli, vas a empezar a enrollarlo así como si fuera un sushito. Ok. Adelante, adelante. Ok, clases de cocina japonesa. Pasamos de italiana a japonesa. Así es. Es que, miren, en toda esta mantequilla compuesta, o mantequilla especial, vamos a decirle, ¿no? Mantequilla de la Meli, se va a llamar. Oh, me sirve. Mantequilla de la Meli, ¿sí? Está chivana. Sí. Es lo que le va a dar todo el sabor a nuestro pollo y a todo nuestro plato. Entonces, por eso es muy importante hacerlo. Pero eso lo hacemos desde el principio también. Y mira, ya que la tienes así, vamos a agarrar como si fuera un caramelito. Y lo agarramos un poquito. Parece un tapal. Sí, ¿verdad? Ahora nos huele la boca a ajo. Todos aquí apestos. Se marea. Ahí está. Así ves. Sencillo. Te digo, ¿no? ¿Y le hace un odio para hacer ch? ¿O qué? ¿Cómo? No, ahorita la vamos a poner en el congelador. Vamos a llevar al congelador como por una hora, puede ser hasta toda una noche. Nada más para que agarre firmeza y ahorita la vamos a rebanar para ponerla en el pollo. Es decir, bien. Entonces, ahorita la montamos aquí tantito. Y ahí hiciste trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque ni de pedo estar un día ahí. Ah, no, obviamente. Bueno, me voy mañana. Ya no voy a ver con pijamas y maquillaje. A ver, Meli se va a quedar 24 horas. Me voy a quedar ahí en la escalera así. Esperando el mencurje. No, no, no. Es que como es mantequilla, la neta, y está en el congel, se enfría rápido. Entonces, en lo que hacemos lo del pollito, ya va a estar lista. De hecho, voy a traer el pollo ahora mismo. Mira. ¡Ay, me hay pollo! Está impresionante, ¿no? Órale. Oye, pero tiene como su hoyo demasiado extenso, ¿no? Su hoyo me llama la atención. No, pues está normal, no sé, así se ve un pollo, ¿no? Nunca había prestado atención a eso. Pero pues es que ahí, ten en cuenta que están todos los órganos. Este pollito está muy bonito, fresco y todo el rollo. Entonces, vamos a empezar a prepararlo. Lo vamos a dejar así entero, obviamente. Chef, ¿no has visto mi pollito de colores por ahí? Este amigo va para el horno. Pero por si acaso... Lo ven en postproducción. Se arregla en post. Así es. De seguro escuchaste mucho eso en la carrera, ¿no? Sí. ¿Sí? No, sí, había de todo, pero sobre todo cosas así de cinematografía, fotografía y así. Y producción. Que es algo como que les castra mucho, ¿no? De que a la hora de que están grabando, el que esté grabando diga, no hay pedo, los arreglan post. Sí, de hecho, cuando hicimos un cortometraje que fui la protagonista, pero pues nunca me lo pasaron. ¿Quién más iba a ser, no? Sí. ¿Quién más iba a ser la prota? ¿Quién es la única tiktoker en el grupo, no? No, pues me pusieron. ¿Me pusieron? Sí, a ver. No, pues yo nunca dije nada, ni que ya me gusta actuar, ni nada. Pero justamente había una escena en donde pusieron una marca para saber dónde poner una cosa y que haya continuidad. Ok. Y esa marca se veía un buen. Y yo dije, güey, vamos a poner yurex transparente para que no se note tanto. No, lo arreglamos en post. Madre, se vio horrible. Se vio horrible como lo dicen en After Effects y todo. El post nunca lo arreglaron, ¿no? La raza. Mira, vamos a ir poniéndonos esos guantecitos. ¿Qué? Ok. Y esto va a ser para poder ahorita agarrar el pollo, ¿ok? De hecho, para eso también tenemos esta tablita. Porque luego razas se utilizan tablas de madera para poner pollo crudo. Ahí se queda. Ahí se queda, exacto. Contaminación cruzada. ¿A dónde lo jala, ves? Trae todo el léxico hoy, ¿eh? Obvio, obvio. Tú y yo podemos aventar las batallas de rap de cocina. Bájalo. Mantallas de rap. Tú cocinas con aceite, el aceite vegetal. Es canceroso. Así, pues yo cocino con aceite de aguacate. Gracias, Trans. ¿Te crees especial? Ay, la verga. Y mira, algo que va a estar curioso con este pollito es que lo vamos a barnizar con yemas de huevo, ¿ok? Ok. Que se puede escuchar un poco sádico, la verdad, porque es como barnizarlo con sus propios hijos. Pero a ver, ella no lo sabe. O bueno, el pollo no lo sabe. Sí, el pollo ya está en otro prospecto de vida. Capaz, sí, eso pasa con nosotros. Si lo piensan bien. Bueno, no sé. Lo que vamos a hacer... Sería un poco extraño si nos pasara a nosotros. Sí. Es que, bueno, es que tengo una teoría, pero bueno, no sé. Es decir, nos vamos a pensar que todos somos tierra. Cuando tú pasas a la otra vida, te vuelves polvo. Y ese polvo va por el aire. Ah, de hecho, nosotros estamos respirando un chingo de gente muerta, claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Matero, no! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sí, sí puedes. Sí, nada más que me confundí del pulgar. Ah, ok. Se lo estaba poniendo en el pie, ¿no? Me lo estaba poniendo en el co... ¡Ah, chinga! Está bien raro este calcetín, ¿eh? Entonces, bueno, lo que les digo es que vamos a utilizar yemas de huevo para barnizarlo. Y esto va a estar bien chido porque cuando lo horneemos va a agarrar un color doradito muy chido. Esto lo hacen mucho allá en Estados Unidos. Le llaman lo del golden brown. ¿Qué? Que pues es dorado. Café, dorado, no sé. Café dorado, pero sí. ¡Pues ya está! Ya estamos. ¡Mira mis dedos! ¡Mira mis dedos! Parece que miren dos centímetros. Tengo mano de globo. Ok, está bien. Ok, vamos a... Tengo aquí la sal. Ah, sí, se llenaron de ahí. Y la pimienta. ¡Chécate! Vamos a ponerlo primero aquí en la tabla. Bien escurridito. Y vas a... Tenía que hacerlo. Disculpa. Sí, sí, sí. Era inevitable, ¿no? Así es. Vas a empezar a ayudar a literal barnizarlo muy bien por toda su pielecita, ¿ok? Va. Ah, bueno, pero antes de eso, sí, que no se me olvide, vamos a separarle la piel sin rompérsela, ¿ok? Esto es muy importante. Y esto va a ser... ¿Pero por qué sin rompérsela? ¿Para así chicharrón? No, no, no. Es nada más como que separársela así. Tiendole el dedito. Entonces, ¿cómo se va como... Eh, separando pues de toda su carnita? ¿Qué? A ver, esto para mí es muy normal, entiéndanlo. Yo sé que para ti, Meli, puede casar. Yo me compro la pechuga de pollo sin piel para no hacer, para no hacer, este, penetraciones como esas. Ok. Ay, mira, ya la rompí. Pero bueno, lo que me refiero... ¿La rompiste? Sí, no, a lo que me refiero es de que no separarla por completo porque esto nos va a servir como bolsita para ahí meter ahorita la mantequilla. ¿Ok? Y así cuando se esté horneando, pues la mantequilla va a derretirse y va a cubrir todos sus jugos al pollo y va a quedar muy rico. Confío en el chef en proceso. Ya, tranquilo, tranquila, Meli. Es que también, qué platillo tan... como que grotesco es cojino. Vamos a hacer un pollo entero. Próximo invitado, ¿no? El día de hoy traje un venado. Ya viste, eres su coxis. Sí. Ok, aprendiendo de anatomía polluela con Meli. Atentos. Ahora yo quiero meterle el dedo. Sí, de hecho, estaba buscando la abertura para que lo puedas hacer, pero... ¿Por el fundillo no? Por el fundillo no. Mira, lo voy a cortar aquí para que sea más fácil. Ahorita lo lavamos. No hay que ver. ¿Listo? No. Y... Chévere. Menta la abertura. Creo que hay que quitarle... Aquí hay un pliegue. Sí, no, pero si lo hacemos ahí se va a romper. Entonces, creo que... Ándale. Aquí. Justo, había que quitarle el coxis. Ok. Parece que estamos en clase de medicina, ¿no? Ok, ya me perdí. ¿Estamos haciendo una receta italiana o estamos tomando clases de anatomía? Ahí está, mira, en esta parte. Entonces, digo, nomás es meter el dedito para que se separe de su carne y... Pues esté guanguita, ¿no? Y para que podamos meter ahí... Podamos meter de manera tranquila la mantequilla. Sí, escogí un muy buen platillo para hacer carmelo, la neta. A ver. Ok. Sí, sí, se separa, ¿no? Se separa. Está bien pegada, ¿eh? Sí. Oye, pero entonces, ahorita venías diciendo que empezaste tú con los streams. Sí, empecé. ¿Hace cuánto, realmente? Hace dos años yo hacía streams y nunca me volví famosa. Siempre tuve como 50, 40, 30 viewers. Ok. Pero... Así es. Pero, este... No, hace más, hace como tres años. Entonces, gané muy buen dinero porque hacía chupi streams. Me ponía borracha por dinero. Oye, pero entonces, si fuiste tres años, ¿pues qué? ¿En pandemia? Así es. Sí, en pandemia. Entonces, pues con ese dinero todo lo ahorré y lo usé para mudarme acá. Ok. Así es. Ah, entonces los streams hacías ahí en Veracruz. Así es. Y ya después de aquí ya seguí yo haciendo streams, pero pues ya cuando acabó la pandemia pues todos regresaron a la normalidad, las personas que me moderaban pues tenían que ir a la escuela a estudiar, entonces pues no podían andar viendo el stream. Entonces fue que ya empecé a crear contenido en TikTok y me fue rápidamente muy bien y pues apenas ahorita ando pegando así totalmente mi boom así macabro. Sí, porque yo me acuerdo que relativamente hace menos del año, bueno, si no, yo creo que hace el año en que me empezaste a salir mucho en el para ti, ¿no? Sí. Con los videos estos de PUBG que hacías. Así es. Sí, primero empecé haciendo porque yo soy gamer, muchos no lo saben porque pues no me conocieron cuando hacía streams. Chica gamer, ¿no? Sí, no, yo desde chiquita en juego, muchos videojuegos soy muy buena, de hecho, de hecho he estado considerando meterme en un esports, pero como no soy streamer, ok, o sea, primero tendrías que hacerte otra vez streamer y luego ya volver. Ya está bien separado, tranquilo. Listo. Yo me emocioné metiendo los dedos. Claro. Pero sí, el caso es que a mí me gustan mucho los juegos, juego todos los días, sobre todo ahorita con el CSGO 2 que acaba de salir, he estado a full. Ok, y sí, entonces, pues así fue, así fue como empecé haciendo de que pop, no, ajá, cuando tu amiga gamer sale la vida real, entonces era como el que, oh, pasto, árboles, y ya luego, pues, como tenía yo a mi novia, empezamos a hacer videos de parejas y así, poco a poco. O sea, así fue como que transformándose todo el contenido que ibas haciendo, ¿no? Así es. Qué perro. Ah, mira, entonces, ya en este punto que le separamos toda la piel al polluelo, ahora sí vamos a agarrar la brochita, así como andas, no hay problema, y vamos a comenzar a barnizar muy bien todo el pollito por todas partes. muy bien. Es literal darle una pintada, va. Ok, vamos a pintarlo. ¿No parece lleno de huevo todo? No, tranqui, tranqui, o sea, ahorita vamos a limpiar, ¿sí? Ok. Por eso tenemos tabla especial y todo eso. Con toda la piel, ¿verdad? Dices. Exactamente. Igual como quiera, o sea, es una pasadita y ya al final, cuando ya lo vayamos a meter al horno literal, le damos otra pasada con la yemita. listo ahí en el coxis para que, para que esté a justicia. Momento Art Attack, amigos, no de la madre. Sí, sí, este es el jabón, el jabón líquido, es la mezcla secreta de Art Attack. El engrudo, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que hacían el engrudo especial? Ajá, es el engrudo especial, pero amarillo, porque aquí mi compañero es racista y nada más, al parecer le gusta nada más el color amarillo. ¿Qué te voy a decir? Oye, ya me estoy asustando, ya estoy dando de mi humanidad. Ok, oye, pero qué curioso que ahorita que decías que te gustó más Monterrey, ¿eh? Sí, y fíjate, yo supongo que tú como creador de contenido me entiendes, el trabajo está en Ciudad de México, todos los eventos están en Ciudad de México, si tienes que hacer una colaboración con una marca súper pesada es en Ciudad de México, sin embargo, Monterrey la verdad es la ciudad para socializar, es la ciudad para estar, o sea, a pesar de que sigue siendo una metrópolis también, no se compara al nivel de la metrópolis, ¿es lo voto? Sí, la de Batman, o no. Metrópolis es una ciudad muy grande. Ah, ok, ok, ya lo he dicho. Ajá, hay mucho tráfico y así, sin embargo, no se compara a Ciudad de México, Ciudad de México la verdad, a donde quieras ir, es una obra. Ok, Ciudad de México, primer mundo. No, pero pues sí, es una capital. Ya, claro. Entonces, sí, qué curioso, porque digo, en Ciudad de México lo que presumen más es de que justo siempre hay algo que hacer todos los días y así, pero aquí en Monterrey consideras que también no te aburres. No, no para nada. O sea, obviamente sí llega un punto en el que ya conoces toda la ciudad, pero siempre va a salir algo nuevo. Ya, yo siempre veo que los videos que grabas andas como de que en fashion o... En todas partes. Sí, sí, sí. ahí, bueno, en fashion a veces encima lo hacen de pecs para grabar, pero en galerías se puede grabar cool y en Plaza Cumbres yo grababa mucho porque antes yo vivía por Cumbres, pero ahorita ya me mudé. Nada más que no me voy a doxear. Amigos, aquí les dejo la dirección. Ok, ya que tenemos bien para ni fredito el pollo, nada más me voy a sacar tantito las manos para darle... Tranquila, Meli, ya casi acabamos. No, 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 era que se me estaba metiendo el pelo en el ojo. Le voy a poner un poquito de sal, así bien espolveradito para que vaya agarrando saborcito, ¿no? Como quiera. Va a gusto. Como quiera, pues la mantequilla ya trae salecita. Exacto, algo bien, algo guayo para el camello. Y un poquito de pimienta también, así molidita. ¿Cuál es la diferencia entre pimienta ya molida y pimienta en así madres, así para molerlo? Para moler recién, recién molida. Pues mira, la neta, si te pones muy exigente, sí notas la diferencia entre una molida y una recién. Pero, pues si es verdad que si la mueles recién quebrada y así, el sabor es como que más profundo, más impactante. Ok, impactante. Más fresco. Pero te digo, como normalmente la pimienta la pones en platillos que involucran otros ingredientes, siento yo, a lo que he hecho, que se pierda un poquito. O sea, entonces da igual si la mueles recién hecha o si le pones la que ya está molida. Ya saben, compren pimienta desmolida para ustedes moler. Desmolida. No molida. Desmolida. Y lo mismo de salecita por aquí arriba. Si tú pudieras comer una especie, o bueno, un animal que obviamente no se podría comer por cuestiones legales, ¿cuál sería? Ah, un animal exótico. Sí, sí, sí. No, yo nada más como res, bollo, camarón, pescado, pulpo. Ok. Y para que dejen todo lo que se pueda comer. ¿Soy aléfica al pollo? Sí, pero no me gusta comer, por ejemplo, no me gusta mucho comer borrego, ni cabrito, ni, o sea, el cabrito me da mucha lástima comerlo. Neta. Ah, ok, ok. Es una cabrita bebé, ¿sabes? Sí. Pero, pero fuera de eso, un animal exótico, fíjate que no, como me encanta, soy muy animalista, me encantan los animales. Ok. Como carne, pero soy animalista, para que vean. Soy animalista. ¿Qué es ser un animalista? Una persona que siente mucha pasión por los animales, los cuida y así. Entonces, de hecho, mi perrita es rescatada y estaba nada de fallecer, pero pues le salvé la vida. Es mi única perrita porque no puedo tener más animales porque yo en un departamento. Claro. Pero, pero la verdad es que sí, o sea, a mí hasta una rata se me hace tierna. Neta. Sí, o sea, yo nunca, ese es un dato curioso de mí, nunca jamás he matado ningún insecto con las manos. Ok. O sea, yo nunca he matado a un mosquito. Pero por ejemplo, un cucarachillo que salga ahí. No, nunca, nunca. Los encierro, ya tengo mi técnica, los encierro y los meto en una madre y los tiro a la basura. El insecto todo secuestrado, ¿no? Sí, yo secuestro a los insectos. Flipes. Es en serio, nunca jamás he matado, no puedo, no puedo matar bichos con la mano, no puedo. Ya, ya, claro. No, se respeta, se respeta. Y digo, está también interesante, ¿sabes? porque uno, no por ser malo, siento yo, o sea, el humano, pero como por instinto, de que ves algo que no conoces y que te va a atacar, de que, ah. Sí, no, ojo, yo entiendo que, o sea, yo entiendo, obviamente, la necesidad de matar los bichos, obvio, pues sí, son algunos una plaga. Dice Meri, yo entiendo que son unos asesinos de miedo, se ponen todo y se dicen. fíjense, no lo hago, yo creo que es más por miedo de tener como una madre aquí aplastada con líquido en mi mano que por el amor al animal, o sea, porque la verdad, sí, me da mucha cosilla, así como. Sí, sentir. Sí, 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 nunca lo he sentido, pero nunca lo quiero sentir. Yo siento que tengo justo un poquito de aracnofobia, ¿eh? ¿A poco? Fíjate que yo nada, no me da nada de miedo. No te diría cosa una tarántula. Ay, me gustan las tarántulas, he cargado tarántulas. ¿Sí? Sí, súper bonitas, me gustan mucho las serpientes, las tarántulas. Ok, bueno, serpientes sí, están chidas. Sí, están bonitas, están muy bonitas. Sí, las pitones, están pesadas, me gustan los pitones. ¿A poco? A mí también. Etaqueten a mi novio. ¿Tú ya tienes novio? Sí, sí. ok, es que a ver, no quería meter el tema, pero yo estuve viendo que se hizo un mame con que ya no andabas con Pato. Ah, la gente está bien loca. Y hiciste toda una serie de videos, y yo, pues, ¿qué está pasando? Llegaba aquí a la casa con chisme. No, lo que pasa es que nos tomamos un tiempo por diversas cuestiones, pero sí hemos... Cuestiones de las cuales no vas a hablar. de aquí. Así es, me quería sacar el piz. Me quería sacar el piz. No, no, yo no me gusta sacar justo esos temas aquí, pero como sí había visto que luego subiste un video de que ya explicando todo, dije, ah, qué pedo, jugó con nosotros. Me sentí estafado de él. fíjense, aún no he subido así un video formal de que regresamos. Pero en sí, el Pato es muy bueno. El Pato es muy bueno. Sí, está muy curado, él también hace videos, ¿no? Sí, ahorita se está tomando un tiempecillo, pero a ver qué hace luego. Así sí me da mucha risa. Sí he visto los videos que hacían. Están muy buenos, están muy graciosos. Llegó a ser uno de uno de... de Apple, ese que le dijiste. Sí, de que tu amigo, el que le gusta Apple. Está muy bueno ese. Está muy curado. Sí, también su pop tiene es novio. Le sale muy cool. Es justo como algo, como parecía como lo tuyo. Es tal cual el mío, pero no, hombre. Ok. Y ajá, y salgo yo también. Oye, ¿de dónde sacaron la idea de jugar con eso? Fíjate que me lo preguntaste cuando recién yo había empezado en eso y no supe muy bien cómo explicarte. Yo creo que estaba cuando salió el gran angular en el iPhone, muy de moda las tomas así. Entonces a partir de ahí vimos de que se veía como tierno. Ajá. Entonces nuestro primer pop tiene es novio así con esa perspectiva, porque ya hemos hecho pop tiene es novio así con esa perspectiva. Fue en el mundial de Argentina versus México. Ajá. Estaba viendo el partido. De hecho, él no quería, no quería grabar ese video. O sea, y yo le dije, préstame 17 segundos de tu tiempo y no te vuelvo a molestar en lo que resta de partidos, te lo prometo. Ok. Bueno, y ya nada más grabamos el amor, amor, ¿me seguirías queriendo si fuera un gusanito? Y ya fue nuestro primer video viral de pop tiene es novia. Ok, usando el ángulo, ¿no? El famoso. Así es. Uy, ¿esto no lo podemos tocar o sí? ¿Cuál? Esto. Sí, ¿por qué? Ah, ok, porque como tenemos pollo crudo. Ah, no, pero va a ir justo en el pollito ahorita. Ajá, va a ir, se va a cocinar. Es que yo he visto que justo usaban ese ángulo, como que se presta mucho para hacer situaciones meme, porque habías visto los que hicieron de amigo, amigo, ¿te puedo tomar unas fotos? Soy fotógrafo profesional. Supongo que de ahí más o menos fue donde sacamos la idea del ángulo. Sí. Sí. También sabes quién hacía ese ángulo, Ricky Limón y Dani hacían así en sus sketches, hacían así como, de hecho sí, ajá, sí, también de ahí. Sí, ya es algo que se ha ido campechaneando entre todos los que lo han venido. Pues es que todos tienen, o sea, todos los que tienen iPhone tienen el gran angular, entonces se ve gracioso porque te distorsiona la cara, te hace la nariz más grande la frente. Mucha gente piensa que soy frentona, soy frentona. Un día le pregunté eso. ¿Qué me voy a responder? La primera vez que lo conocí, le pregunté que si era frentona y me dijo. ¿Y vos preguntaste? Sí. Ok. Y yo me quedé traumada porque es la primera persona que me. Más alcohol y te hubiera dicho. Es la primera persona que más o menos me duda si soy frentona no, pero no soy frentona. Es que luego ya entre mujeres, bueno, no me estoy entrando. Bueno, el caso es que mis videos me van más frentona. Ahí está la situación. Sí, pero yo también lo he aplicado en varios videos y si te ves frentoncito, pero soy curado. Estoy frentón yo. Bueno, pero sigamos, pero sigamos con el pollo. Miren, ahorita les comentaba lo de la mantequilla. Ven como si la dejamos en el congelador unos minutitos, se vuelve a ser más dura. Sí, una croqueta. Como una croquetita. Justo la cortamos así en rodajitas, para meterla aquí entre la pielecita. ¿Sí? Así, Órale. Y te digo, esto va a estar bien chido porque cuando se esté horneando el pollo, se va a ir derritiendo y va a ir cubriendo de toda la grasita y todo lo que le pusimos de sazón el pollo por dentro. Entonces, va a estar delicioso. ¿Y eso dónde lo aprendiste? Lo... ¿Dónde lo vi? Es que era, por ejemplo, la técnica de poner... ¿De este lado? ¿Levantela? ¿De aquí? Hay que levantarle una lonja. Así. Literal. Te ves increíble, a mí. Pero se está deshaciendo, ¿no importa? Sí, dale, la embarra, la embarra. Digo, al fin del cabo se va a derretir. Ándale, pues sí. Ahí está. La técnica esta de ponerle lo de la yema, se la vio a Gordon Ramsay, pero te digo, lo hacen muchos cocineros gringos de allá, entonces, es una técnica que usan muchos. Porque sí queda muy bien el pollo, la neta. Te vas a ver. Bueno, pues lo viste ahorita que salió. El pollito panzón, pobre pollito panzón. Así es el pollo, me lo indicaba. El pollito panzón. El pollito panzón. Míralo, todo gordito, todo panzón. Sí, todo gordito. Vamos a hacerle el... Cubierto de sus hijos. El tingirirín, tingirirín. Sí, cubierto de sus mecos. Vamos a hacerle el tingirirín, pero se ve muy falta de respeto. No, respeten al pollo. Él dio su vida por nosotros. Es como Jesús, el pollo mesías, la vamos a llamar. No, este ya si quieres la dejamos afuera. Va, voy a crear una nueva religión para los pollos que dan nuestra vida por nosotros. El tingirirín. El pollicías, ¿no? ¿Quién lo traicionó? El pavo. No. Toda la novela ya. El pavo. Ya, pregunta rando, ¿a qué personaje bíblico te hubiera gustado, José? No te imaginas. Es el modo caníbal. Voy a nada más limpiar este juguito que tenemos aquí en la charola para pasar el pollo. Nada más para transportarlo. Ah, pero mira, antes de ya pasarlo al hornito, vamos a hacerle unos amarres. Uy, ¿como el que me hicieron a mí? ¿Qué? ¿Cómo que no fue amor? Para esto literal ocupamos un cordón. Este es especial, ¿ok? Lo venden en los super, se llama cordón para cocina, lo usan para amarrar carnes y todo ese rollo porque aguanta la temperatura del horno. Entonces, chécate. Vamos a hacer esto. Aquí está medio complicado, a mí hasta yo le batallo porque tienes que tener un poquito de práctica para poder hacerlo. Ajá. Sí, práctica y hacerlo varias veces. Pero mira, vamos a empezar amarrando las patitas así. Sí, se los vamos a cruzar. O sea, el pollo está secuestrado, encuerado, embalsamado con sus propios huevos. Al pollo yo le pregunté y dijo que aceptaba. Ah, ok, muy bien. Le gusta ese tema del canibalismo. Exactamente. Ok, no, vamos a cruzar las piernitas y pues vamos a empezar a hacer aquí el amarre. Esto es nada más para que esté un poquito más como que apretadito a la hora de que se esté herniando y eso va a hacer que todos los jugos que esté brotando se mantengan en sí mismo y eso va a hacer que pues quede muy jugosito y sabroso. Ok, me sirve. Me sirve jugosito y sabroso. Sí, sí, es como cuando te dije que sus propios jugos lo van a bañar. Bueno, yo creo que el pollo ya tiene suficientes jugos embarrados y uno más no va a afectar. No le va a hacer nada más. Mira, yo te voy a ponerle el amarre. Bueno, o sea, voy a hacer el nudo. ¿Me va a hacer un amarre? Se torna bien randomado el video. Está difícil, amigos, está difícil. Yo les recomiendo que pasen después del nudo aquí en las piernas lo pasen aquí por la alita para que le quede pegada a su pechuga y luego lo mismo con la otra. ¿Ok? ¿Ok? Tu ok de decir no entiendo nada. Nada más entendí pechuga. Está fácil, Meli. Esto lo puedes hacer en tu casa sin ningún problema. Sí, ¿verdad? Voy a estar ahí en mi departamento con un pollo encuerado, secuestrado. Si me digas que alguien abre la puerta y me va así. Le juro que es normal. Y luego levantan por aquí y le ponen el nudito en las alitas. Tinguiririr. No le vamos a hacer tinguiririr al pollo, Meli. Nos van a apunar. Entiéndelo. ¿Tú crees? ¿Por qué nos fumarían? Porque el pollo se vería muy mal. Después no los comemos, ¿no? Todo pétrico. Y mira, ya que tengamos unos varios nudos aquí en las alitas, lo vamos a pasar por, bueno, voy a pasar la cuerdita por aquí para que no salpique nada y luego lo vamos a pasar por el largo para que termine de estar todo juntito. ¿Ok? Así. Yo creo que le alcanza a otro. Se ve bien, se ve bien. Ok, vienen los amarres. ¿Qué te pasa? ¿Le gusta? Ok, ya nada más voy a terminar de amarrarlo bien porque no se nos hace. y vamos a pasar a esta charolita. Mira, por hacerle zamarrito lo podemos como que cargar mejor. ¡Anda! ¡Uy! Bueno. Oye, este, lo dejamos para la próxima. Así. Y luego es eso. Ajá, eso es lo que iba. Esta mantequilla que te sobra, bueno, antes de hacerlo, termina de barnizarlo con la yemita. Sí, porque ya se le cayó todo. Ajá, le falta colorcito, le falta colorcito. Y luego esta mantequilla que nos sobró, unas dos, tres rodajitas de la misma que hicimos, se la vamos a poner aquí encima y pues cuando se esté horneando va a seguir bañando todo el pollo. ¿Ok? Va. Para eso lo dejamos ahí lista. Y mira, lo voy poniendo aquí así y aquí así. Échale, échale una buena pintada. Viene aquí por la alita. Mira, si lo sabes. Obvio. Tiene skills de pintora, ¿no? Así es. De todo, mijo, yo le vengo trabajando lo que me diga. Lo que me venga pidiendo. Le vengo trabajando. Vámonos por unas tortitas ahogadas mejor. ¿Sabes a quién te parece la voz? A la amiga de Doña Lucha. La de Mariale Alvaro. No me ande diciendo esas cosas. No, era la amiga de, ¿cómo se llamaba la otra? La que era la misma que Ril. Pero la joven. María de todos los ángeles. No sé, no soy de Oaxaca. Sí, sí, María. No. ¿Qué tienen la gente contra Oaxaca? Gracias a Oaxaca están las traídas. ¿Qué tiene Maracruz? Gracias a Oaxaca existe López Obrador. López Obrador. Todo mal, ¿no? Para que nos mueren con ganas. No. Ok, ya tenemos el pollo, vamos a poner el horno aquí. Y los guantes se llevó, alguien seguramente va a comentar, me lo hice todo el video. Ya, ya te los puedes quitar ahorita. 170 y lo vamos a poner por una hora y media. Uy, listo. Y no le hicimos tingiri-ringi. No, le vamos a hacer tingiri-ringi, Meli. Ay, no, no, no. Uy, 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 ¿te ayudó? Ahí está. Que quería agarrarlo, pero... Ok, no. Así. ¿No te tiro ahí? Sí, dale, dale. Pollito, Eduardo, amigos. Ahí está. Dale, Meli, pícale aquí. Start. En esto, en esto. Start. Trabajo en equipo. Así es. Trabajo en equipo. En lo que el pollo se queda, horneando ahí, Meli, vamos a seguir con la pasta. Ok. Esto lo dejamos ya hasta el último porque, pues, la verdad, no es tan complicado, ¿sí? A grandes rasgos, pues. Porque, literalmente, como es una salsa Alfredo, o sea, mira, la original tendría que ser sobre un queso parmigiano-rullano, totalmente de Italia. ¿Me entiendes? Y, por favor, es la mi mamá. Pasta de pesto. Eh, sí, ratatouille. Yo parlo francés. Ah, no, no. ¿No sé hablar francés? Sí. ¿Neta? Sí. Ok. A ver, di la pesta a la axila. No, tampoco. Ok. Voy a decir le rouge. ¿Qué es eso? El vestido rojo. Ok. Le chat. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Voy a decir un gato. De nada. Muchas gracias. Venga, top tres frases que más te van a servir en Francia. Exactamente. Literal. Ok. ¿Y has ido a Francia a probarlo? Sí. ¿Sí? O sea, no sabía de frases cuando fui a Francia. Fui a los 15 años. Ah, ok. 16. Pero, pero ahorita me gustaría ir a probarlo. Un vin. Un vin. Un vin. Un vino, por favor. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí se me sirve. Hablando de vino, ahorita vamos a tomar vinito. Al final. Va, vamos a acabar el video así. Tampoco está en exceso el ojo. Ahí el ojo sí va a tener justificación. Ahora sí, ya me va a salir mi tic. Mi tic visual. Ese tic se desarrolló, o sea, por algo... Me pasa cuando tomo ácido. Y cuando me estreso se me mueve... Ah, ok. O sea, como limón o así. Ajá. Ay, yo dije, ácido, ¿no? No, no consumen drogas. Si toman drogas, te van a morir. Sí, o sea, algo ácido, como que te da ahí el... No, estoy pensando en el cerebro. No, ácido, sí, limón, naranja. Y ya se te quedó al punto que lo puedes controlar tú sola. sí. Nice. Sí. Yo no, más o menos. Solo puedo controlar una ceja y ya. Algo raro de mí, por ejemplo, es que era, pon tu mano así. Ajá. O sea, el dedito así lo puedo poner sin problema, pero luego si quiero intentar hacer este, se me baja este dedo. No puedo. Estoy bugueado. No me actualizaron de acá para acá. ¿Qué pedo? A ver, intenta hacer esto. No, no, no. Pero eso que es práctica o es así. No, pues de repente me salió porque de este lado no puedo, de este lado no puedo levantar el... Habilidades bloqueadas, ¿no? Ajá, nada más puedo de este. Es que, ok. Así, me enojo. No, no, no me sale. Siento yo que los comediantes, fíjate que es algo que les ayuda mucho, ¿no? Como que el tener una muy buena expresión facial controlada. Sí, yo como me puse botox, no puedo hacer porque las cejas las tenía, las puedo subir hasta acá, pero no puedo hacerlo ahorita porque tengo botox. Pero no puedes porque no te permite o... El botox no te permite moverte así como tanto. Oye, qué ruego en el botox. Es que la semana pasada justo vino un invitado que se llama Gus y también dijo que se puso botox. Es muy bueno ponerse botox jóvenes. Sí, también me dijo eso. Ajá, no se nota. No sé qué tanto creer, la verdad. Realmente como no tengo arrugas, obvio, porque tengo 22 años apenas. ¿Apenas verdad? ¿Apenas verdad? ¿Apenas verdad? Pues sí. Pues sí, tengo 22 años, entonces aún no tengo arrugas, pero es para prevenir que se te hagan arrugas, porque al no poder hacer, al no poder alzar las cejas tanto, pues no se te hacen las arrugas de la frente. Por ejemplo, no me puse aquí. Me gustaría ponerme aquí para evitar las arrugas de la risa, ¿sabes? Ok. Ya, ya, ya. ¿Sabes? O sea, así te da como que mucho pendiente, pues o sea, el ir creciendo y que se vaya matando. Es cuidado, porque pues yo me puse algo que se llama baby botox. Así le dicen por marketing. Por marketing. ¿Para que no los demanden? No, no, porque baby botox. Ajá, porque es una menor cantidad de botox. Ok. Entonces nada más es para, sí puedo moverlo a comparación de las señoras que ya se ponen mucho, que se queden así. Así que, oye, ¿qué vas a querer asignar? Estoy muy feliz ahora mismo. Como que siempre están emocionadas, pero no es eso, ¿no? Ajá, ¿De qué hablas? ¿Cómo que no me emocioné? Estoy muy emocionada. Pero yo siento que, o sea, justo conforme han ido pasando los años, o sea, ya el control sobre esos tratamientos es mejor. Sí. O sea, obviamente antes te podrían desgraciar mucho más fácil que ahorita, ¿sabes? Claro. No, sí, está muy sencillo, no es caro y pues a gusto para prevenir las arrugas. Y obviamente que vayan con alguien que sepa. Ah, sí, tienen que ir con un dermatólogo a casa, tienen que ir con alguien, o sea, no pueden ir con alguien que... No vayas con el carnicero de la cuadra, el de atrás, no. Así es. Ese no jala. No, eso no. Mira, vamos a empezar con la base de la salsa de alfredo, que ahorita te venía diciendo que, pues, se tendría que hacer solo con queso parmillano, el agua de la cocción de la pasta, y si acaso un poquito de aceite de oliva. Esta, nuevamente, está un poquito más tropicalizada a lo extranjero, como la hacen en Estados Unidos, que es un poquito más cargada, ¿sí? Trae más queso, trae más crema. A gusto, más mochosa, monchosa. Exacto, pero está más sabrosa. Así es. Entonces, mira, vamos a empezar con una ollita poniendo aceite de oliva, ¿sí? Porque está... Va a ser con aceite de oliva, qué rico. Sí, está más perfumado, o sea, huele mejor a un aceite vegetal normalito, o bueno, cualquier otro, pues, que se les caliente bien, y aquí le vamos a ir poniendo también mantequilla, Meli, ¿ok? Y mira, si quieres va agarrando esos ajos que te puse ahí picados. ¿Qué? Chégate. Así de mantequilla, un cubito, dos cubitos, dos cubitos, para que esté sano. Para que esté, para que esté acá... Sanito. Reducido en grasas. Reducido en grasas. Es light esta pasta, amigo. Así es. Ahorita me siento, me siento tan, tan italiana. No hay fantasía, hubo un mundo justo. No, no falta... Te quedan en una canción. Sí. La vida es cosa. Mi ojo, mi ojo, mi ojo es caro. Aprovechando todos estos ajos, estos ajos ahí en la mantequilla. Nice. Ráspale, ráspale con el dedito. Oh, esto empieza a ver muy bien. Ay, qué rico. Me encanta el olor del ajo. Sí, yo creo que es... O sea, en casas mexicanas, cuando tu mamá empieza a hacer el arroz así con ajo, ya es cuando bajas de tu cuarto. Sí. Fíjate que... Ya está la comida, ma. Sí, yo no cocino mucho con ajo, porque el ajo me inflama un poquito, porque tengo síndrome de intestino irritable. ¿Neta? Pero, 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 pues una vez a cada 10 mil años no me hace mal. Y me gusta, me encanta. También... Mery explota, ¿no? Al final. Mery explota, hasta aquí Melissa, pero pues tuvo un buen final, comió muy rico al final de esos días. Como Angry Bird, como Angry Bird. Ok. Justo ayer acabo también de comer de papas con ajo y no me pasó nada. Y está muy rico. Ay, qué rico huele. Síntoma del intestino irritable, eso es como colitis, síndrome de intestino irritable. Es colitis nerviosa. Ok. Nada más que le cambiaron el nombre y ahora es síndrome de intestino irritable. Oye, conozco como a... O sea, últimamente conocí como a cinco personas que tienen eso, incluyéndome. ¿A poco? Y ya me preocupa, siento que es algo de la generación Z, ¿no? No, lo que pasa es que vivimos en un mundo muy movido y nuestro cerebro sigue siendo el mismo hace cien mil años. Aprox. Entonces, pues obviamente nuestro cerebro no está naturalmente acostumbrado a tanto estrés que vivimos de que ciudad, sobre todo que vivimos en la metrópolis, ¿no? De que moverse, de que el otro, grabar, pensar en ideas, así que pum, 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 pum. Amigos, me voy a retirar. Entonces, pues se van desarrollando problemas, porque por ejemplo, todo el estrés radica en el estómago y así como se desarrollan los problemas gastrointestinales. Yo respondo mis problemas gastrointestinalmente. Ok. Así lo resuelvo, ¿no? Así es. Ya, oye, no, qué interesante. Pero digo, sí, sí es cierto, es algo que yo había escuchado hace poquillo, este, que muchos problemas vienen de lo que comemos. Sí, por eso, de hecho, la ansiedad provoca náuseas, provoca o muchas ganas de comer así, o ganas de no comer. Por eso, cuiden muy bien su alimentación, amigos, o sea, eso es muy importante. Bueno, me le vamos a poner estos dos tipos de crema. Bueno, me le vamos a agregar cuatro quesos. Bueno, me le vamos a combinar diferentes lácteos, que no deberían haber sido combinados en ningún momento. Sí, va, o sea, que ya es crema, ¿por qué le metes más crema? O sea, eso es lo rico. ¿Por qué no? Es el sabor. No, pero de hecho, mira, esto de aquí es crema espesa o crema para batir. Ok. Que la voy a ir agregando aquí en la ollita, donde ya estuvamos sofriendo los ajos. Está buenísimo tu sartén, Nada más que es un inoxidable, yo siento que no lo podría cuidar muy bien. ¿Por qué? Tu sartén, tu olla. Mi olla, güey. Sí, no, de hecho, es muy bueno. O sea, luego ya, yo les desconfío ahorita a los de teflón. Sí. Porque sí pueden ser medio tóxicos, hasta donde sea. ¿Los de teflón son tóxicos? No sé. Ah. No sé. Pongamos la prueba, ponlo aquí abajo. Responde este video, pongamos la prueba, a ver si esto es tóxico, los sartenes, por favor. Y ahora con esto, si quieres, también me voy haciendo esta crema, pero esta es ácida. Ok. Entonces va a dar un saborcito, pues diferente, le va a aportar mucho a todo lo de la salsa de Alfredo. Ok. Entonces es rica. ¿Lo tiro todo? Todo, Dale, dale. Ya está medido. Y déjame traigo los cuatro quesos. Qué rico. Que igual me moderé. Me voy a aprender esta receta, o sea, ya me la estoy aprendiendo. Es mantequilla, ajo, es crema, ¿qué? Crema para batir y crema ácida. Hay que ir llevándonos esto. Va. Y tenemos aquí los quesos, que igual me moderé un poquito en la cantidad, porque dije, pues mira, son cuatro tipos, entonces, si le pongo mucho de todos, pues va a ser muy, una salsa muy potente. Sí. Va, súper. Ah, hasta queso amarillo, o sea, esto es receta 100% americana. Exacto, exacto. Ay, no lo había notado. Ajá. Mira, aquí tenemos queso mozzarella, ¿sí? Este es como el que le ponen a las pizzas. Ok. Este es queso. El queso mozzarella se lo pongo igual a mis, a mis, a mis quesadillas. Ya bien internacionalizado todo. Sí, sí, sí. Este es queso parmesano. Ok. Si te fijas y lo hueles, es un poquito, o sea, se alcanza a notar que es hasta más salado. Ajá, ¿y dónde lo compraste para que fuera así y no fuera hecho polvo? No he encontrado, fíjate, no he encontrado así, eh, no he encontrado así, he buscado, pero no he encontrado así. De hecho, hay mucha raza que, o sea, que es muy purista, que le dices, ah, sí, aquí tengo queso parmesano, y te traen el bote que es verde, ¿no? Ah, no, así. Y el polvo. Y todo, y eso es químico, o sea, pero realmente es el que todos tenemos al alcance, y sabe, pues parecido. A mí me pasaba mucho en la escuela de cocina, que una vez me pidieron, no, de tarea, tráiganse, pues el queso parmesano, que vamos a usar para la receta, y yo llevé ese bote, casi me corren de la escuela. Sí, porque es químico, o sea, no es este origen, no es original, exacto. Pues sí, puchi. Y este que tienes aquí, no es el parmesano, parece menudita. Este es queso chihuahua. Ajá. ¡Oh! O sea, se ha reconocido el queso. ¡Qué rollo! Se nota que vas al súper. Sí, se nota. Y el amarillote que tenemos aquí, es queso cheddar. Así es, queso cheddar americano. Para que también le doy como que hay un colorcito. Palesquite. Entonces, antes de agregárselos todos, suficiente queso. Échale más. Es que soy intolerante a la lactosa, Meli. Échale más. Parmesano, cheddar, y chihuahua. Nice. Bueno, me veo intoxica en el Tik Tok. Algo que no sonozcan. No es algo que no sonozcan en Meli. Mira, aquí ya si quieres, empieza a removerlo muy bien, para que se vayan fundiendo todos los quesos, ¿ok? Con la cremita. Oye, no, como quieras, es buena cantidad, ¿eh? Sí. Se ve bien. Se me están quemando las pestañas. ¿Por qué? Por el humo. ¿Neta? O sea, ¿son postizas? ¿Ok? No. ¿Son reales? Son reales. Ah, es que dije, ¿por qué se te queman? Son reales, amiga. No, es como las caricaturas de repente me empezó, me empezó a incendiar. No, o sea, eso a mí que me pasa, o sea, de que estoy así en la estufa y como esta está, es una flama muy potente, mira así. Paso mi mano por aquí y se me queman los pelitos. Cuestan carísimas estas estufas, de hecho, mi mamá compró una así gigante de seis hornillas en Veracruz. Presumiendo, presumiendo. Ay, sí, la de mi mamá es más grande. No, pues aquí, para el espacio está súper bien. Si quieres, voy con esta disolviéndola para que se haga más quesos. Ajá, sí, exacto. De hecho, estoy viendo que está muy quesosa, entonces estaría bien ponerlo ahorita un poquito de crema. Sí, porque si no va a estar muy espesa. Ajá, o la paramos ahí ya que se fundió y ahorita le echamos el agua de la cocción de la pasta. Eso es un buen truco, amigos, cuando tengan su salsita de queso, su salsa de tomate, ya que le echen la pasta cocida. Sí, sí, ya que le eches la pasta cocida, le echas el mismo agua de la cocción que trae como que saborcito ahí almidonoso por la masa y se va a soltar un poco más la salsa. Va, ¿cómo me ves cocinando? ¿Tengo potencial? Digo, si hubiera un masterchef, fracaso, no, 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 bueno, es que me dijiste que ya traías skills, entonces los noto, los noto. O sea, por ejemplo, no tienes... el skill, el skill en cuestión. Es que me da cosa, me da que le voy a hacer lo mismo. pero no traes miedo, ¿sabes? Ajá. No traes miedo, eso está chido. Entonces mira, ya la vamos a apagar para que no se sigas pesando tanto. Eso es lo que tiene, vivir sola. Tienen que aprender a sobrevivir. Eso pasa, eso pasa con estufas. El problema de estas estufas es prenderlas. Sí, se batalla. Y después te incendias todo. Te incendias, ok. Eso no es tan normal, Meli. ¿A poco? Yo pensé, yo pensé que todo el mundo se incendiaba alguna vez en su vida. Mira, mientras reposa tantito la salsita, vamos a cocer la pasta para poder echarla recién, recién hecha. Ay, ya se me, ya se me antoja ya. Vamos. Hay que grabar eso, por favor. ¿Eh? No, lo digo a Meli. Eso. Ah, checa. Tenemos, tenemos a Lut, que es lo importante. No, tenemos aquí el agua de, para cocer la pasta, que esto tiene que ser agua hirviendo machín. Sí. Lo más potente que se pueda. Aquí le vamos a agregar bastantita sal, como dos puñotes. Así. Sí. Magnífico. Magnífico, me gusta. Esto es porque, pues tiene que ser una cantidad suficiente para que pueda darle, pues, sazón a toda la pasta que ahorita se esté hirviendo. Y ya, no le vayan a poner ni cebolla, ni hojas de laurel. Sí, no, ni que fuera, ni que fuera salsa panchiladas. Sí. Es una, es una pasta. Es una pasta cocida. Salsa panchiladas, y hay raza que le mete chile guajillo, ¿no? hay raza que le echa cubitos de pollo, le echa cubitos de pollo, o sea, es lo peor que puede hacer. Mi mamá, mi mamá le ponía. ¿A poco? Sí, sí, ¿cómo ves, Matt? ¿Está diciendo? Y ahora, Meli, si quieres, agarra la pasta y la vas a ir agregando aquí. ¿Crees que te salga el truco de que se expanda todo así como flor? A ver, vamos a intentarlo. Tu cara de duda y miedo, ¿no? Ok. A ver, básicamente es ponerla y luego como que o sea, húndela, húndela y luego la haces así. Casi. ¿A la mitad? Decente. ¿A la mitad? Sí, sí, sí. O sea, con práctica. ¿Y tú no la empujas para que vaya entrando toda? Sí, de hecho, mira, si quieres apoyarte de las pinzas y la vas como que envolviendo justo en toda el agua hasta que ya se vaya, hasta que se hunda por completo, ¿ok? Pasta si hago un buen. Sí, sí me dijiste ahorita de que eres muy fan. ¿Pero de espagueti o de la, por ejemplo? Espagueti. Por eso no te la pedí en fattuccine porque yo sé que el alfredo se hace normalmente en fattuccine. A mí no me gusta el fattuccine. Se te hace muy grueso. Sí, se me hace muy grueso y aparte a veces lo dejan medio durillo y eso no me gusta nada. Ah, ¿no te gusta el dente? No, a mí no. Yo sé que al dente normalmente lo hacen los más experimentados así muy cool, pero a mí me gusta así un espagueti que pueda yo agarrar con el tenedor. Ok, va a haber un problema aquí. No, está bien, ahorita nada más la cocinamos bastantito tiempo. Es que al dente se supone que la dejan para que quede firme. Ah, no, el espagueti sí me gusta el dente. Ok. El que no me gusta el dente es el fattuccine. Ah, ok, porque eso es ya muy duro. Porque ya está muy duro, ajá, ya se hace. Vamos bien, puede seguir nuestra amistad, Meli. No, no. Ok, justo hacer lo que hizo Meli de que estar meñando con las pinzas o con una cuchara hasta que se hunda por completo toda la pasta. Sí. Nunca corten su pasta, por favor, amigos. No, hombre, no, no hagan eso enfrente de un italiano. Italiano, O sea, hay gente, yo no sabía que lo hacían, porque mi mamá me enseñó así, yo no sabía que las personas hacían eso de cortar a la mitad, y luego cuando agarras con el tindado nada más agarras de tres centímetros. Y se ve así toda triste, ¿no? Sí. Parece, parece espagueti para niños, ¿sabes? O sea, para niños chiquitos para una fiesta así. Oye, sí, es que a un niño no le puedes dar espagueti, ¿sabes? pateando al bebé, ¿no? Eh, puñeto. Puñete, eh. Eh, puñetí. No, pero es una fiesta infantil, si te das cuenta, el espagueti es más corto, porque lo parte, ahí sí lo parte. Mala bestia. Ciencia en la cocina. Ok, esto lo vamos a dejar, Alexa, diez minutos. Ándale. Diez minutos. Diez minutos para que quede el diente. Para que quede decente. Sí, porque como ya está bien caliente el agua. Se va a quedar hirviendo y ahorita volvemos con ella. De mientras, vamos a preparar, mira, antes de partir el pollo, vamos a hacer la bebida, ok, porque ya se, ya se sete. Va. La verdad, bueno, no sé cómo te sientes tú. Yo, yo ya me siento con ganas de comerme mi pastita con vinillo. Yo ya quiero traerla, Melina. Sí, ya me la pregunto. Mira, para esta bebida, como estamos así como justo con pastita, ondas acá italianas, eh, decidí traer un poquito de vino blanco. Este es un lambrusco, Emilia. Es vino blanco espumoso, lo probé el otro día, está muy bueno. Espumoso. Ay, qué rico. Recuerden, para pastas cremosas, vino blanco. Ah, la bestia, eso sí es verdad, creo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, Depende, es que creo que vino blanco con carnes blancas y vino tinto con carnes rojas, tipo res y así. Ándale, esto sabe más de carnes. Ahí está el truquillo. No, pues yo lo probé, está muy bueno, está dulce. Para alguien que a lo mejor no es tan fan del vino y le sabe muy fuerte luego, como que sí, sí le va a venir bien. Va. Ok. Sí, yo de hecho no tomo mucho vino. ¿No? Yo nada más tomo tequila. Casi nada extremo, ¿no? Así es. No, yo puro tequila reposado durante 100 años. Ok. Qué rando. Ok, ya nada más vamos a esperar que Mikey nos traiga las copitas. A esto le vamos a poner unas zarzamoras y también, ¿qué más? Un poquito de jugo de limón, de jugo de ureca. No, y en ayunas, ¿eh? ¿Cómo que? O sea, me voy a echar aquí yo mi... Te puede pegar más, ¿eh? Sí, no, obvio, obvio. Mira, Meli, vamos a hacer esto. Vas a exprimir a tu copa esta mitad de limón, ¿sí? Para que tenga todo el juguito. Sí, no tiene semillas, tranqui. Sí, es limón amarillo. Ahí está, para que tenga todo su juguito y luego le vamos a ir acomodando ahí. Nice. Listo. Vamos a ir acomodando unas rodajitas de limón amarillo y también unas de zarzamora. ¿Va? Por, o sea, ¿tú cómo le...? Pues, o sea, puede ser así a lo brusco, o sea, nomás aventándoselas. Es por mera decoración, ¿ok? Entonces, no nos preocupemos tanto por, pues, ¿cómo se va a ver? Porque al final lo vamos a revolver todo. Va. Ah, bueno, ¿ok? Va. Perdón, no sabía que estaba hablando con Meli Ramsey. ¿Sabes? No, se ve chido. ¿Con todo y estas? Sí, te digo, no te lo vas a comer. Entonces, es por mera decoración. Va. Zarzamoras. Y mira, aquí la vamos a ir echando, ahora sí, el vinua. Viviendo de aplauso. ¿Se han hecho subidos? No. ¿No has visto? El señor que le sirve en vino, que es como que un ruso, acá, canoso. no, yo nada más he visto el de Lulebol, el Lulebol. Ah, tiene que ser perfecto. Lulebol, el de Lulebol. Listo. Es un elizir. Es un elizir. Y esto lo vamos a ir cubriendo del vinito blanco. Y espumoso. Bastantito. A la vez, te emocionaste con las zarzamoras, ¿eh? ¿Qué dice Meli? Pues, no me las cobran. ¿A poco? Yo pensé que tenía que echarle todas. Y mira, este de aquí es soda sabor ginger. O sea, este es un clericol. No, porque el clericol es con vino tinto. Con vodka. Con... Yo vi que en un restaurante le echaban, me lo prepararon y en un restaurante le echaban vodka. Ok, bueno, ya esos son maños de la gente. No confío en esas personas. Nada, no, son variantes, pero un clericol es con vino tinto y jugo de limón y muchas frutas. Sí, muchas frutas cortas con vino algo así. Lo revolvemos. ¿Qué fue? Ah, ahí tienes papel o en tu trapito. Sí, ándale el trapito. Lo robamos muy bien y tenemos la bebida, amigos. Ok, uff. Vamos a probarla. Huele bien. No, está delicioso. Sí, ¿no? Yo todavía sudando, ¿no? El chile meli es la primera vez que lo hago. ¿Neta? Sí. ¿Es en serio? O sea, ya lo hice en una prueba hace una hora, ¿va? Oye, pero con refresco está riquísimo el vino porque fíjate, como yo no sé mucho de vino, hasta el blanco se me hace como pesado, pero con refresco, yo sé que algunos no son fans de combinar el vino con cosas, pero a mí me gusta combinar el vino con cosas y soporto. No has probado el calimocha. ¿Sabes qué es? Es vino tinto con... Está buenísimo, buenísimo, de verdad, se los digo. Si no les gusta el vino, intenten tomando esa mezcla. Es buena, es buena, recomendada por milímetro. No, el calimocha es justo vino tinto, el baile, güey. Es vino tinto con soda sabor cola, o bueno, Coca-Cola, pues. ¿A poco? Una cubilla. Ándale, una cuba envinada. Una cuba italinizada. Italinizada, exacto. Pero sabe bien, pruébenla, también se la recomiendo. Ok, ya que tenemos la bebida, Meli, ahora sí vamos a seguir con el pollito. Me sirve, está riquísimo. Oye, hablando ahorita de que estábamos con lo del tema de tus videos virales y cómo fuiste iniciando con lo de los pops y así, me acuerdo mucho que hiciste un video donde entrevistaste a un político, al Marcelo Ebrard. Y de eso no vamos a hablar. ¿De eso no quieres hablar? No, no. Ok, es que a mí se me hacía interesante, la verdad. O sea, cómo lo conseguís y todo. Porque en su momento yo pensé de que estaría chido traer de invitados a la sección de que tipo va a Samuel García y así. Porque el vato se prestó para hacer un meme, la verdad. Pero obviamente si viene ahorita pues va a ser muy tema campañal. Claro, pero puedes invitar a Marina Rodríguez, ella lo único que se ha metido de política es en el DIF. Ok. Y de hecho, justamente tú estás haciendo cosas muy padres de lo que viste en su stories porque está dando muchos niños en adopción. O sea, le está consiguiendo familias, le está consiguiendo padrinos. Entonces, está muy padre, también le puedes enseñar. Sí, había escuchado a lo lejos, pero no tan cerca del trabajo que ha hecho. Es muy buena onda. Wow, sí estaría bueno. Digo, yo sé que tuvo su etapa meme en redes y todo desde que se le perdieron sus chanclas. Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Esther. No, mi chancla. Pero a ver. ¿Y por qué le invitas a Yerimoa? ¿A Yerimoa? Ajá. No sé. Es que no la sigo tanto, o sea, así sé quién, qué representa. Pero es muy, es muy famosa. Sí, igual eso estaría chido por el meme, ¿sabes? O sea, porque se ve que es muy buena onda y da muy buen show. Ahorita ya cambió, antes era muy así. ¿Muy qué? Antes ni te lo hubiera mencionado, muy así, muy problemática. Ah, claro, pero ahorita ya, eso sí no lo pongan. Vamos a quitar como 70 mil cosas este video. No, nada más dos. Ok, aquí tenemos el pollo, amigos, miren, qué jugosito. Y lo que te venía diciendo, Amelie, de que lo que le ponemos cuando lo barnizamos con la yemita, se hace, pues, la piel más doradita. Va. Eso le ayuda mucho a la hora de que se está horneando. Y todo eso que tenemos aquí encima, pues, viene siendo la mantequilla que dejamos derritiéndose. El mencurgito. El mencurgito. Exacto. Entonces, ya nada más vamos a cortarle los cordones. Vamos a terminar este video dando vueltas. ¿Por qué? Por el alcohol. Ahora sí se va a hacer real el pop. Ahora sí va a ser real mi personaje. Voy a sacar mi burtado. P.U.B. Tomas en ayunas. No. Está. Oye, ahorita que hablabas de que si eres muy buena jugando gamer y todo ese rollo, ¿en qué eres más acá pro? ¿En tipo shooters? En los juegos de pelea. Soy muy buena en los shooters, pero soy mejor en los juegos de pelea. Soy muy buena en Mortal Kombat. De verdad. Confirmado. ¿Quién se pone? ¿Quién se pone? ¿Quién se pone contra mí? Porque no, mira, ahí ando viendo, ando viendo aquí que el señor se anda poniendo contra mí. Soy demasiado buena en Mortal Kombat, de verdad. No sé qué me pasa que me da el hiperfoco de mi déficit de atención con mi hiperactividad que me aprendo todos los combos de todo. O sea, soy un... Sí. O sea, lo veo, fíjate, agarro un personaje nuevo ahorita que sacaron en el nuevo Mortal Kombat. Agarro un personaje nuevo, le pongo los movimientos y por mirarlo dos segundos se me quedan. De verdad, soy muy buena en Mortal Kombat. Y en Smash Bros. ¿Y nunca has participado en una competencia acá? No, me gustaría, me gustaría. Re bueno, ¿no? Me gustaría meterme a un esports. De hecho, justamente ahorita supongo que vas a sacar nuevos esports así del nuevo Mortal Kombat y aparte va a salir un juego de pelea de Valorant. ¿Meta? En unos años, como en el 2025, algo así. O algo así. ¿Ustedes fueron malas? Sí, pero no sé. Sí, pero no sé. ¿La Meli? En el 2025, en el 2025. Ajá. Chema, nadie metió LOL en esta conversación. Sí, pero sí, se muera en Smash Bros. Chema, ¿no es como Dato? ¿Nos echamos unas partidillas o qué? Alexa, para. Ok, amigos, ya está la pasta. Ok, antes de seguir con el pollito, Meli, vamos a regresar rápido con... la pastita que ya está recién hecha. mira aquí. Quiero comer. Vamos a ayudar otra vez en seguir mezclando la salsita para que se vuelva a calentar. ¿Con cuál? Con la palita. Super. Y yo voy a ayudarme de esta cuchara especial que justo es para pasta para poder escurrirla mejor. Sí, mire, se cortó. Qué bien, se ve. Se cortó. No, son los ajos. Sí, se... Ay, qué rico. No, 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 se cortó de que se puso... la costrita de oliva. Pero rico, sabes, o sea, rico. Uh, papá. Uh, papá. Uh, papá. Ok, escurrimos bien el espagueti y va para el salsito. Para adentro. Tenía miedo con las cantidades, pero no, sí iba a rendir suficiente. Ahí va. Ah, sí, porque se veía... Es que el espagueti es bien engañoso. Sí. Bien engañoso. O sea, parecía que era poquito cuando lo agarramos, pero nos miren. Se hincha. No, es bastante. O sea, es media del número 5, ¿no? Es media bolsa. Ajá, sí, sí, sí. ¿Ves? Ah, del 5 hasta medias y todo. Sí, obvio. Que si a tu mamá le traías de otra medida te regañaba. Sí, no, no, no. No me lo sé. Y este... Mezcle, mezcle, mezcle. Ya donde no puedes hablar, no digo. Sí. Toda la hipnosis, ¿no? Que hay de sabor. No le he dicho esto. No, pues no. ¿Qué? No, nada. Que yo cuando hago el espagueti, primero cuando recién sale, lo meto en mantequilla, pero ya tiene mucha mantequilla. Ah, ok. Y yo me aliquí, ¿es más? No, sí, no. ¿De qué hablas? No, es que no me acordaba de... Lo que sí le vamos a poner es la agüita de cocción que les decía, para que se suelte un poquito más la salsa, porque ahorita sí está muy, pues cremosa. Ajá, quesosa, ándale, quesosa. Pero re ca... Y ya con esta agüita, como que se va a soltar más, entonces va a estar más chida. Tú sigues mezclando, tú sigues mezclando. Pero yo creo que con eso está bien. Y... vamos a nada más terminar de ponerle su saldecita. ¿Cómo me muevo la pala? ¿Está muy caliente o qué? ¿Eh? ¿No? ¿Está muy caliente? ¿No? Cuando acerco mi brazo aquí, sí, por eso en lugar de moverla así, la estoy moviendo así. Porque sí, cuando acerco... Sí. Sí, me quemó un poquito. Por eso la agarro como... La agarra. Gracias, nos has salvado. Gracias, nos has salvado. Estamos agradecidos. Su momentita. Molida. Ahí está. Oye, en un punto ahorita que decíamos lo de... que te enseñaron a hacer voz de locución, ¿te gustaría también hacer como algún doblaje? Ay, sí, una de mis metas debe ser el doblaje. Mi sueño es... Soy tan egocéntrica que mi sueño es ir a ver una película animada y escuchar mi propia voz. Pues a ver, yo digo que todos los que doblan lo hacen, ¿no? O si habrá algún mamón de que... No, no, yo no me escucho, bro. No, no me gusta ver mi trabajo final. Debe de haber alguno, ¿eh? De verdad, debe de haber... Según yo, hay actores que... Que no les gusta... Ajá. Por ejemplo, Chris... Ah, no, ¿quién era? Un actor que no le gusta ver sus propias películas, pero no me acuerdo quién era. Pero si era de Hollywood, o sea, era un actor... Ajá, es un actor importante, ¿sabes? De hecho, yo una vez se lo apliqué a Hoss, que me dijo, ¿y se viste el video de la semana? O sea, porque pues siempre nos gusta hacer como repos. Hoss no me gusta ver mis propias creaciones. Y luego, cállate la verga, me dijo. Hay personas... Y es verdad. Que no les gusta escuchar su propia voz en los videos, y yo como, ¿y luego cómo checas que todo esté bien, entonces? Ah, sí. Bueno, pero es porque, o sea, por ejemplo, Chema es que también hace videos, no le gusta escuchar, pero porque como que le daba, como cringe, ¿no? En un punto. Sí, pero eso, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? Explícame. Oye, me voy a agarrar aquí. No, son ejemplos. Bueno, otro amigo, se llamaba Dema. Ah, te doy el tenedor para que probemos tantito la pasta. Ok. Sí. Y nada más veamos si está bien de sal. Va. Porque ahorita ya le puse tantita. Vamos a calar. Ese bien quesoso, ¿no? Sí, pero rico, rico. Uh, papá. Perfecto. Ahí está. ¿Cómo agarro menos? Pues, quítale. ¿Así? Anda. Así, se ve bien. Te senta. O sea, como que ahorita ya nos servimos una buena porción. Va. Anda. Espera. Mmm. Sí, se ve muy bien, va. Mmm. Ah, qué rico. No, 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 no. Me voy. Yo quiero, quiero, me haces unos 16 litros. ¿Cuánto me cobras? Para llevar. Voy a llevar para Veracruz, mijo. Me los envuelves en mi café, por favor. Ok, vamos a dejar entonces, mientras esto aquí, la pasta, pues ya está lista. Vamos a seguir con el pollo, Melio. Que este, lo que voy a agarrar es la pechuga. Cada quien, pues nos vamos a llevar una, micho y micho. Y un muslo. Bueno, si quieren. No, no, ¿cómo crees? No, lo que voy a ponerle a piernita el muslo, porque como tiene hueso, claro. Pues para la pasta está más cómoda. está medio bajo. Ajá, para la pasta va a estar incomodilla, la neta. Voy a sacarla de aquí en medio. Mira, voy a sacar esta primera y luego tú ahorita me, me copias, ¿ok? Va. Entonces, aquí tiene el huesito, todo el pollito, pues nos vamos a seguir por ese. Para dividir toda la pechuga de esta forma, ¿ok? Que digo, que como está cocida, está un poquito incómodo porque va a estar muy caliente, pero sale, ¿ok? Pues nada más es cosa de ir metiendo el cuchillo y seguir la forma que tiene aquí la propia pechuga, ¿ok? Aquí es de corazoncito. Vamos a ver si. Ándale, de corazoncito, sí, sí, sí. Me gusta, me gusta esa descripción. Vas a cortarla en tiras. Ajá, exacto, para presentarla así, lo más bonita que se pueda. que se vea así, súper, ajá. Gourmet, gourmet. Gourmet. Ok, ahora si quieres, este lado. Yo te recomiendo que separes aquí, que viene siendo el cuero de la piernita. ¿ok? La pierna, no, toda abierta. Sí, la pierna, hay que abrirle las patas. Ahí está, y el de este, la alita, perdón. Mira, si quieres el cuchillo, agárralo de esta forma, checa. A ver, sígueme. Con tu pulgar y el índice, lo pones en la hoja y con los otros tres dedos, como que abrazas ya todo el mango, para que tengas firmeza. Va. ¿Va? Y ya le das. estoy aprendiendo a agarrar, porque hasta agarrar cuchillos tiene su técnica. Ajá, su chiste. No, es que luego, si no, amigos, se pueden cortar. Así es. Entonces, dale, sencillos por el huesito. Sí. Ok. Toda la crítica, No me parece que estás cortando muy bien. Pues, además, mija. Sí. Ay. para rápida, para hidratarme. ¿Verdad? Ok. Y luego, ya si quieres, mete por aquí el corte, para que no te vayas por el hueso. Ok. Sí, vas bien, vas bien. Me estoy quemando. Sí, sí, es que sí está calientito. Pero está bien, eso está chido, porque significa que vamos a comer a buena temperatura, ¿no? No quieres un pollo todo frío, la verdad. Pues no. Y ahí está. Ay, la de sin piel. Ahí está, ponle la piel. Ok. Sí, la piel es lo que más percibimos, así como en el pollo loco. Ándale, ahí está. Déjame nomás quito este pollo. ¿Cómo quedó? Me costó. Me costó trabajo, esfuerzo y lágrimas. Y lágrimas, pero aquí estamos. Aquí estamos. A ver, ya nomás vamos a cortar la pechuguita así. Ándale. Haces corte, y luego lo deslizas agarrando con tu otro dedito. No, yo no puedo hacer eso, me voy a quedar sin dedos. ¿Qué parte es la tuya? Sí. Ok. Sí, porque tú sí lo haces bien acá. Oh, bueno, a ver, tengo que aprender, voy a hacerlo. Va, dale. Tengo que aprender, si quiero hacer esta receta, tienen que aprender. Córtense los dedos, no importa, las crecen otros. No. Oye, fuera de cosas, en lo que cortas el este, una vez me acuerdo que aquí en la tele, en Monterrey, creo que había sido en multimedios, en estos programas, acuérdate de agarrar bien el cuchillo. Ah. Sí, bueno, se va a cortar. Creo que en multimedios, en uno de los tantos programas que tenía, salía el Pato Zambrano, que es un personaje que, es de acá de Monterrey, y una vez hicieron un sketch, donde supuestamente le cortaron la mano, ¿sabes? obviamente a mi perspectiva de niño de seis, cinco años, parecía muy real, y de que, pues traía ahí como que la sangre falsa, y el hueso. ¡Ala, qué tétrico! Ajá. En tela abierta, y yo así de que, ¡oh, la bestia! Y luego, creo que le preguntó un primo, digo también yo, que le preguntó un primo más grande que yo, obviamente, se iba a burlar de mí, digo, no manches, ahora, ¿cómo le va a hacer? Ah, tranquilo, crece. Y ya, me dejó en esa incertidumbre, vuelvo a ver el programa el siguiente día, y el pato zambrando ya traía otra vez la mano, y yo, ¡oh, no manches! Y así fue como pedí mi mano, y esta es una prótesis. Y por eso, ¡ay! y salgo así, ¿no? Y por eso pensé que me hubiera que hacer la pierna. Y por eso, amigos, no tengo enep... ¡Nad! Nada, no es cierto. De bueno, es que ya mi mamá me explicó. Tu mamá tuvo que explicar, porque tú ya te querías mochar la mano. Lo bueno que no llegué al pulidor de mi papá. ¡Oh, no! Voy a darme las manos. Sí me la creí. El este. Dale, si quieres lavar. Ah, bueno, bueno, es que como luego el pollo sí te deja medio pedajoso. ¿O sí vas a lavar detrás también? No, igual me lo voy a quitar, porque ya de aquí, literal, es montar nuestro plato. ¿Y a poco no te vas a lavar platos? Es que, para eso, Mike me tiene mucho paro. ¡Ay, qué gusto! Sí, sí. Mike es el, su chef de aquí. Así se cocina a gusto. Se cocina a gusto. Nada, pero como quien aún no tiene que aprender, hasta para lavar trastes ahí, tiene su chiste. Y la montañota. Y el vaso huele a huevo. Ay, no, no me digas eso. No, pero es por... Sobre todo cuando hay que hacer, cuando se usa proteína, tiene que quedar con cloro, ese pedo. Aunque bueno, con cloro te puedes intoxicar también. Apenas en lavar trastes. No me dan caso, díganme. Yo no soy, yo no soy experta en esto. Ok, vamos a pasar... Ah, mira, apareció inexpresidente. Ok, ahora sí vamos a pasar a montar ya nada más nuestra pastita. Mira, yo voy a agarrar una porción decente. Va. A la vez que sí es una montañita de espagueti. Sí, y verdad que era la mitad de una bolsa. Amigos, estoy loco. Está pesado. Ay, qué rico. Ok, montañita. Ay, te dejé el plato negro. Bueno, a ver si querías ese. En ese se va a ver más elegante, la verdad. Donde tú me digas, che, es un proceso. Este es el mío. Y el pollolo aquí encima. Chécate. No manches. O sea, esto es pollo con Alfredo abajo. Sí. O sea, esto es pollo horneado con Alfredo. Con acompañamiento de Alfredo. Nada más vamos a ayudarle un poquito con el color. ¿Qué hubieras hecho si te digo nuggets? Ah, has hecho nuggets. Nuggets, sí. De hecho, se las hice a las hermanas J&M. ¿A poco? Sí. A mí me tenían cuatro de la mañana haciendo 50 nuggets. Ok, y un poquito de pimienta. Es que, a ver, ya el juego aquí yo le estoy tirando mucho a lo mamón. Gourmet, por favor. Gourmet. Gourmet. Pero se ve bonito. Gourmet. Ahora sí, Meli. La pista es tuya. La pista es tuya. Dale. Ah, no. Ten, aquí te paso la pasta. Ok. Sí, viste más o menos cómo la serví, Sí, obvio. Diego, no nos vamos a poner criticones con el montaje, ¿sabes? Al fin y al cabo. Nunca jamás, he hecho de comer muchas veces, nunca jamás he servido algo bonito. Ok. Así que voy a hacer mi mayor esfuerzo, ¿ok? Dale, dale, yo confío en ti. Igual, si viste, nada más trata de que todo lo que ponga en la montañita quede justo en el centro. Ok. Sí, para que se vea estéril. Vas bien, vas bien, vas bien. Eso, eso. Así, así. Ahora, empínalo. Ajá, así. ¡Tarán! No, no lo muevo, no lo muevo. Ok. Se ve bien, ¿no? Bien, bien. ¿Quieres ponerle más? No, así está bien. Ok. Y ahora sí, vamos a montarle la pechuguita encima. Ok. La melín. Bueno, pues hazlo, ¿no? Pues adelante. Si quieres, agárrala de acá, para que le des estabilidad, y lo pones encima y deslizas la cuchara. Exacto. ¡Ándale, popo! ¡Uy! ¡Ándale, pops! Se ve bueno. Listo. ¿Quieres ponerle algo así como le hice yo? Sí, ándale, pasa un necesito de oliva. Échale, échale, échale. Ándale, ándale. Este que se atrata, ajá, vale, vale, vale. Ahí está. ¡Ándale! Ay, perdón. ¡Wi, wey, mac macé! ¿No? Ay, lo madre. Bien, 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 bien. ¿Mamac sí? Pero estos pollitos, bueno, vamos a dejar por acá. Y prácticamente, estamos listos, Meli. Estamos listos. Terminamos, no sé en cuánto tiempo, pero hicimos salsa Alfredo, un pollo horneado, hay pan tostado, gracias Mikey. Hay pan tostado, papá. Y de hecho, dato curioso, este pan tostado, está hecho con la mantequilla que hicimos para el pollo. Entonces va a tener el sabor. Va a ir juntito de la mano. Sí. Ah, esta es mi decisión. Mira nomás. Mira nomás. Y un tercero, andale. Mira, si o no está mamón. Si o no, mi plata está mamón. No. Se ve perrísimo. ¿En cuánto lo venderías, Meli? El... Esto, este platillo. Sí. En 450 pesos. Lo best. Qué pedo. Bueno, ya sabemos que si Meli o Bruno Starán, claramente va a quebrar. No, pues como es, como es, es que sí, pues es que es pollo. Ok, es pollo. Entonces, pollo al Alfredo. Yo le pondría, pues ayer acabo de comer pescado con fettuccine. Con fettuccine. Alfredo abajo y me salió en 300 pesos. Entonces, esto como es pollo, le pondría unos 230 pesos. Ah, porque es más barato. Porque, ajá, porque es pollo. Ok. Ah, me gusta. Buen precio. Ok, entonces tenemos, listo nuestro plato. Ah, bueno, aquí tenemos los tenedores, ¿verdad? Ah, ya los mezclé. Mike, pásame otros dos tenedores, por fa. Perfecto, simple. Porque te iba a dar una cuchara, pero ¿cómo te comes un spaghetti con cuchara? Pues sí, no se puede, no. Sería un desastre. No me lo puedo ni imaginar. Ah, espérame, deja, te paso un banquito, porque ya cuando vamos a probar, obviamente nos gusta estar a gustos. Ándale. Agusticidad. Gracias. Adelante, Meli. La hora, la hora feliz. La hora de la felicidad. La hora chida. Amigos, final feliz. Este es el verdadero final feliz. El que todos quisieran. Así es. Ok, tú me dices. Va, dale, arrómate tu buena, porción en tu tenedor. Oh, me manches. ¿Listo, mira? Listo. Vamos. Chocis. Meli, últimas opiniones, declaraciones. Yo creo que a mi cara, lo hice todo. Bueno, no sabemos, tiene votos. Ahora mismo no he... esto va a ser bullying. ¿Qué razón? A las 5.27, Meli se fue papeada. No, no es cierto. No, no. O sea, algo así, última opinión para el público, para la raza. Lo quieres decir, si no te gustó, adelante, no vas a herir mis sentimientos. Coman pasta. Coman bien. ¿Cuándo abres tu restaurante? Mañana, de hecho. Te imagino. Amigos, yo, entre mis pastas top, también está la pasta Alfredo, porque es, 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 es queso bañando, o la pasta, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué otra explicación quieres, más que es deliciosa? Así es. Ajá, y luego con pollo horneado, en sus propios jugos. Ajá, o sea, proteína, carbohidrato sano, todo bien. Sano, envuelto en mantequilla. Meli, no tenemos el deber social, de decir que esto es nutricional. Ahí te va. Ok. ¿Qué es lo que no es sano, de la mantequilla? La grasa, saturada, ¿no? La leche materna, tiene grasa saturada. A la vez. Entonces, estaría curioso, ¿no? ¿Se podría hacer mantequilla, base de leche materna? Bueno, ya vámonos amigos. Ya, estamos llegando a un punto, de la conversación. Este, bueno, espero que les haya gustado, el video amigos. Si les gustó, like, compartan, y suscríbanse, y no nos funen. Si tenemos funado, este video, es porque algo hicimos bien. Oye, no, Meli, qué bueno que te gustó, y la neta, gracias por caerle al programa, muchas gracias, espero que te lo hayas pasado bien. Bueno amigos, ya aquí ya se la saben, nos vamos a pasar a degustar este platillo, lo más tranquilos posibles, ya con platiquita chill, a gusto. Y pues nada, muchas gracias por ver el video, muchas gracias a Meli, por caerle, y nos vemos, en una próxima receta, amigos. Nos vemos. Eso me ha dicho, de verdad.